Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Vale, pongo un poco en contexto, ¿vale? El millor está preparándose para pelear contra Reven a puñetazo limpio, ¿vale? Ya está, ¿qué pasa? Tienen no sé si 3, 4 o 5 meses, no lo recuerdo, para entrenar porque ambos son, vamos a decir así, youtubers, ¿vale? Y con eso digo todo, así que... Bueno, no, el millor no quiere ser considerado youtuber, así que streamer, ¿vale? Sorry. ¿Es el fresco? ¿El... el kebab? ¿Se ataba kebab? Sí, creo que sí. Es que, tío, me hace muchísima gracia, y no es coña. Me hace mucho gracia, como se mueve como un... se mueve súper mal, tío. Hombre, chao, 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 tú. Mira cómo se mueve, tío. ¿Qué mierda es esa, tío? ¡Ataque a los titán! ¡Pum! Mogallaton, ¿cómo? ¿Por qué se mueve así? Ah, y otra cosa. No entiendo por qué todos los puños nos peguen igual, ¿vale? Es en plan... ¿Por qué pegan los puños así, ¿vale? ¿Por qué no despega el bíceps? No tiene sentido, tío. No se lo ha podido decir el entrenador, pero él es boxeador profesional, o lo fue, no sé, ¿vale? O algo, en plan, coño. Y se agacha entero, en plan... no sé, tío, es raro, la verdad. Parkour. ¿Veis que no despega los brazos? O sea, nadie puede decirle que despeguen los brazos, tío. ¡Eh! ¡Ojo! ¡Eh! Hija de la minita. ¡Ahí va! ¿Hay un corte esto o...? Sí, ¿verdad? Tampoco sabía cómo había que pegar, es decir, se pensaba que pegaba... No, no. Pero normal, o sea, yo entiendo que no sepa muchas de las cosas o que su cuerpo no actúe de manera natural... Sí, no ha hecho nada, malo. Ya pudo matar. Me parece normal. ¡Coño, matá! El editor es muy bueno, tío. Le salta bastante mejor que al principio, ¿eh? Me ha flacado a Castilla con comentarios de mierda. Que si le ves en comparación al otro... A ver, es que el otro va... vamos. Mira, 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 mira. Salta mal por las agujetas, sí. Está recurriendo a su recurso de las cosas. Muy bien, de pesetas. ¡Está abajo! Está riendo en el zoom. Tío, me ha decidido, tío. Y digo, qué culo tiene, ¿no? Que haces por el puto zoom, ¿vale? Bueno, vídeo de hoy. Nos traído a... Faka. A Chichauchas. Chichauchas. Y a Frisco. Como a Frisco para intentar entrenar. Faka Chichauchas para reírse de mí. Madre, Chichauchas sí que creo que sabe pegar, ¿eh? Y panita. ¡Ojo! Panita simplemente es panita. Hostia, me pareció súper feo una cosa que vi. Me parece una cosa muy rara, ¿vale? Bueno, a mí y a todo el mundo yo creo que lo vio. El tema de Elmi Love, ¿vale? Ya sabéis que... Bueno, ha hecho dos capítulos. El primero no porque se lo tiró. Que si el esto de Ibai, la agencia de Ibai, etc. Pero bueno, esta muchacha era una de las postulantes a conquistar a Jobetti. Si no recuerdo mal, ¿vale? ¿Qué pasó? Que mientras que estaba conquistando, tío... Bueno, conquistando. Porque ahí nadie conquistó a nadie. Porque vaya tostón de todo, ¿verdad? Que hay gente más sosa, saboría y la madre que los parió. Pues al final se descubrió que se estaba postulando a conquistar al otro. ¿Vale? Que no me acuerdo de la mesa. Jobetti, ¿no? ¿Habéis dicho? Estaba en su casa, tú. En plan, te quedas como diciendo... ¿Qué cojones hace esta en casa de Elmi Lloris? En plan... Y se le están diciendo en plan... Tío, pero no digas nada. ¿Y ahora está por aquí con ellos? Casualidad, lo dudo. Vaya, vaya. Así que no solo quiere que postular a Jobetti. IDK. Salvo a la gente. Bueno, os explico la situación. Hoy, tercer entrenador. Pues he venido con unos pantalones sin bolsillos y no... El verbo venido existe. Porque soy mucho de decirlo. Pero cada vez que lo digo, creo que me dicen algo así como... Ah, para aquí no solemos hablar así. Eso es parte de allí. No sé. Creo que es eso. Venido, ¿verdad? El chicado, mejor dicho. No puedo guardar la grabadora. Te lo entiendo porque yo también lo digo muchas veces. Así que mi super entrenador me va a dar unos pantalones. Claro, yo he venido. Ahí está. A mí muchas veces me han corregido. No sé si tal, pero... Porque los míos los tienen bolsillos. Has cogido una talla pa' gordo. Es más complicado, señor. Menos mal que nada más grande. Vas como... Hostia, voy con una salsicha, ¿eh? Sí. La butifarra del país. Date la vuelta. Pues está plano que te cagas, tú. Obvio. Mira, ahora pega bastante mejor, ¿eh? O sea... Me recuerda... A ver, me parece un poco a Mono en celo, ¿sabes? En plan, no sé, me parece muy gorila pegando a lo loco, ¿sabes? Pero no sé, me parece bastante bueno el cambio que ha pegado, ¿eh? Tiene que ser una puta... No sé, no sé cómo decir la verdad. Que esté... Él entrenando y los otros cuatro mirando, ¿sabes? En plan, fue muy bien, ¿sabes? En un equipo a mirarte. Es menos, no te engañes. El cambio será bueno, pero no pega bien. Hostia, pues tenías que verlo como pegaba al principio. Yo he dicho que ha mejorado, la verdad. Es que lo que hace es saltar, tío. O sea, parece una coña, pero salta hacia abajo. ¿Sabes? En plan... Así os da cuenta. El tío salta hacia abajo. ¿Veis que salta? Es como que... Me he pegado... Salta hacia abajo. En plan, como que sí. No sé, es raro eso que hace, tío. Te mato. Pero se le ve, te digo, se le ve muy buena forma física, al menos a nivel genética, ¿vale? A mi lloro se le ve bastante bien. Ahora mismo está un poco fondón, coño, como todo el mundo. Hasta yo estoy fondón y bien normal. Así que no hacemos nada. Solo estamos aquí durante horas, horas y horas. En plan, oh, qué divertido ser streamer, sí, o youtuber. Oh, sí, oh. Madre mía, estoy aquí, pues... Mi pared derecha, la del fondo. Y aquí todo el día. Ahora entiendo por qué, claro, es que estuve... Como ya he dicho, veo bastante al millor y tal. Es cierto que no veo todo su stream, pero muy de vez en cuando lo veo, ¿vale? No soy consumidor de directos mucho y eso. Y dijo, en plan, uno de los comentarios decía, tío, el 7% del vídeo es desenfocado. Y dijo el tío, nada, que no, no sé qué va a tener. Tío, es cierto, estás muy desenfocado muchas veces, ¿eh? Pero tú te das el pesadito matutino. Mira, llevo sin dar un paseo desde hace una semana. Bueno, igual cinco días, ¿vale? Pero tiempo. ¿Veis? Se le ve mostrenco, tío. Eso sí, o deja de hacer esto o se corta la lengua en un combate. Literalmente, esto de... ¿Vale? De morderse la lengua para pegar más fuerte o deja hacerlo, le parte la lengua y se... En fin. Bebe de pajita, ¿vale? Yes, es que además lo hace de a menudo. No me he dado cuenta hasta ahora, tío. La lengüita. Ojalá, ojalá. Frisco, ¿qué tal? Mira, me parece muy bien por parte de Frisco, ¿eh? Que él no tiene obligación ninguna. Porque aquí, digamos, el contenido es del Millor ETC. Que él se ponga a hacer algo, tío. Y que tenga la valentía, ¿eh? Porque el canal de Millor es puro meme y puro tal. O sea, que... Supongo que ya habéis visto. Mi 10 es por Frisco. En el que voy al médico y tal. Todas las esquivas me fallan las rodillas, tío. En el momento le quede bajar un poco la pierna. Cabrón, pero eso es que no me ha quedado las rodillas. Es que no te agachas, es que saltas. Es cuando empieza a dolerme un montón la rodilla. No, si a eso me refiero. El tema de la lengua... Es que si tú tienes la lengua sacada... Te pueden pegar un golpe de abajo y te cortas tú mismo la lengua. No puedo hacer nada. Mano pocha y rodilla pocha. No puedo, tío. Ah, carajo, no puede coger los... No, no, no. Eh, mirad, se me va con el reino, eh. Qué gilipollas. Qué gilipollas. Un sorteo de verdad. Un portátil de 1.700€ de Asus. Seguramente el vídeo del sorteo está en esta tarjeta. ¡BOOM! Youtuber profesional. Ha tenido que cambiarlo. ¿La ha puesto? No la ha puesto, ¿verdad? No la ha puesto. No la ha puesto. Requisitos para el sorteo. Subscribe. ¡BOOM! Eh, like, comment. ¡BOOM! Follow en Twitter. Y follow hasta en Instagram. Y eso, ¿no? O Instagram también, ¿por qué no? Por pedir. Para eso lo editaría en el editor y que no quede como un gilipollas, sigo diciéndolo. Para que parezca fluido. Que no acabo de inventarme el sorteo. A ver, obviamente estoy hecho una mierda, pero... En comparación con gente que lleve lo mismo que yo. Entrenando y tal. No, es de gente que empieza. Y en un mes no evoluciona tanto como puede solucionar tu interés, tío. A ver, tampoco me jodas, tío. Bueno, esto es lo que no me gusta de cada vez que veo el blog y nada más que veo al entrenador. Decirle... No, es que eres una puta bestia, tío. O sea, eres muy bueno porque la gente lo hace en un mes y tú lo has hecho en tres días. En pocas palabras, Stannix, está diciendo... Apúntale. ¿Qué es un prodigio? Está diciendo que soy un superlotado del boxeo. Sí, claro. Es que si no se piensa esto. Pero es que llevas cinco años sin hacer nada, casi, casi. Lo que pasa es que, afortunadamente, soy un prodigio de la naturaleza. Siempre en día apoyar a estos niveles extremos. Es una locura. Eso, tú sigo la vida de mis heréticas, a tope. Pega radísimo también, tío. ¿Qué opinas del primero de entreno, chichauchas? ¿Me has visto fuerte? ¿Ves que voy a poder matar a Reven? Los vídeos de YouTube, tenía claro que ibas a ganar, sinceramente. Después ves a Reven, que es un pocho. Después de verte, no lo tengo tan claro. Hostias. Ah, ser sincero. Muchas gracias, Rulo, compañero, por esos dos mesardos y a tope. No, no, no. Nunca peguéis así, tío. No, no, no peguéis así. Y además, que pega con todo, o sea. En este año no os puedo encontrar con el Neva, pero bueno, ya se verá en el año que viene. Si no, no hubo con el Neva, que de momento tiene pinta de que sí, pero bueno, ya se verá. Y te digo, es que pega raro, tío. Porque tú tenés en cuenta que un saco, pues vale, es más o menos blandito. Pero ahora, tú pega a un hueso, que es como pegarías a alguien, ¿sabes? En la cara, en la costilla, en tal. Es que te parte la mano, tío. Hijo de puta. En la muñeca. Cuando te pega así de flojo y pocho Reven, creo que puedo tanquearlo con la cara. Y no va a pasar. Yo creo que te pega con la derecha y le sale la mano. ¿Porcentaje de victoria contra Reven? 80. ¿80? ¿Te he pagado antes de esta entrevista? No. No se ríe. ¿Vos un poco? No, no. No, no le he pagado antes de esta entrevista. Aún. Lo voy a pagar después. Venga, ¿cómo has visto estos primeros entrenos? Yo sí, pues Reven buscaba a un buen médico. Porque en un golpe igual se cae él y la aplasta. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el vídeo de él, ¿vale? Y luego vamos a ver el de Reven, ¿vale? En plan, y a ver cuál de los dos pensáis que podría ganar, tío. En plan, viendo un entrenamiento y viendo otro, ¿vale? Sería un buen KO, la verdad. Realista. Si tuvieras que apostar, ¿para quién apostarías? ¿En qué porcentaje? En un 75 aquí a nuestro pan y tal. ¿En serio? Pero de verdad, de corazón. No porque luego tenga que hostearte. Bueno, ya habéis visto las declaraciones de nuestros amigos, a los cuales no he pagado justo antes de entrevistar. Voy a matar a Reven. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Y por qué mete aquí...? ¿Si la mitad del vídeo? Ahora mismo. Ah, metió dos en un día. Bueno. Ojo, los homies. A tope. De Black Ops. ¡Mira, tío! ¡Tú, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¿Qué pasa aquí? En verdad, tienes razón, eh. Estas dos putos vídeos desenfocados, tío. Y es de locos. Bueno, pues quiero comentarle... Espérate, loco. Espérate, loco. ¿Al coño? Combate contra el entrenador de Reven. El problema es que el entrenador de Reven es campeón de Europa y él es... Uncani, iba a decir Uncani. ...petidor por el torneo de Andorra. Toño, ¿qué te parecen los memes que... Porque, ¿te lo has hecho tú, Stannix, o los arreglos? Lo he hecho yo, lo he hecho yo. Me he reído muchísimo. La verdad que es importante saber reírse de uno mismo. Me he reído muchísimo. Toño, me lo comentaste tú, pero ¿qué opinas sobre el tema de un combate de exhibición contra el entrenador de Reven? A mí, la verdad... A ver, es que es oprico, ¿vale? A él le dicen... Bueno, al otro le decían que era un competidor no sé qué, súper prestigioso, tal y cual. El entrenador de Reven. Y luego este le decían que, bueno, yo tengo un Kani, ¿sabes? Prácticamente. Como un sueño, la verdad. A mí sería jugar con un campeón de Europa. Yo lo que haría sería que él vaya al 50% con una mano atada atrás. Se tendrían que pactar unas condiciones, ¿no? Claro. ¿Y crees que si él va al 50% en alguna posibilidad de estas de que le pudieras ganar? Que le pudieras pegar una sorpresa y decir... Yo creo que no, pero bueno. No, no. Qué fuerte, porque yo diría que el entrenador de Reven es mayor, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que si es un combate que ya 100% se va a perder, en plan, nos va a mirar la moral al equipo Angorra. O bueno, coño, ¿qué tienes preparado para nosotros? Te voy a decir una cosa. Por mucho que un entrenador o tengas el mejor entrenador del mundo, si luego la materia, que en este caso eres tú, eres puta mierda, pues de poco te vale. O sea, en plan, ¿de qué te sirve que tu entrenador sea el mejor, hombre, en un ámbito... Venga, ¿de qué te sirve que te esté entrenando Cristiano Ronaldo o Messi a jugar a fútbol? Si luego tú eres un puto patata, ¿sabes? En plan, tampoco diré mucho que ver eso. Pero a ver, ¿influye? Obviamente sí, te va a dar consejos, pero siempre y cuando la materia sea buena, ¿sabes? Yo te lo soy. Que has dicho que tienes algo diferente. Sí, hoy he montado un circuito funcional, ¿vale? Ajá. Porque quiero mejorar su condicionamiento físico. Que algo así ya hice el otro día. Lo que pasa es que no lo grabamos porque Stunix se quedó dormido. Vale. En verdad le dije que no hacía falta que viniera, pero... Más divertido lo que se quedó dormido. Papá, qué gracioso. Tipollas. 40 segundos. Con ejercicio, 20 descanso. Vale. Bajo. Vale. 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 Pero no es coño, pero cada vez que veo este tipo de vídeos, me entran ganas de hacer deporte, tío. Luego... Veo que son las 8 de la noche y me apetece un Burger King, ¿no? Pero bueno. Vale. Guau, eso castiga muchísimo el abdomen, tú. De locos. De hecho, me acuerdo una vez que hice este ejercicio, ¿vale? Y no es porque hiciera precisamente este ejercicio, sino porque... No sé, porque llevaba mucho tiempo sin hacer abdominales y tal. Porque antiguamente tenía el abdominal muy marcado, ¿vale? Tenía abdominales... Porque sí. No sé. Soy bastante... A nivel genético bastante bueno en ese sentido. ¿Qué pasó? Que se me montaron... O sea, se montó, no. Yo pensaba que en ese momento se me montaron los abdominales. Pero no es que se me montaran. Es que me dio un calambre en los abdominales. Y cuando se te da... O sea, cuando se te da un calambre en algún músculo, lo que hace el músculo es contraerse. ¿Sabéis qué me pasó? Se montaron los abdominales de abajo, ¿vale? Estaban los inferiores con los de arriba. O sea, fue una puta locura. Yo me veía y digo... Ostias, qué dolor, tú. Bueno, aparte de doler, era mucha impresión, tío. Pero claro... No me he enseñado nada. Tú... Bueno, veías la tableta, ¿vale? En plan los ocho packs. Porque encima tenía todas, hasta los inferiores. Ves los ocho de normal. ¿Y qué pasa? Los cuatro de abajo... Están subidos para arriba. Y abajo en plan... Qué cojones pasa, tío. Me quedé súper de locos. Yo en ese momento dije... Ostias. De hecho, terminé de hacer el ejercicio y digo... Ostias. Me puse de pie. ¿Vale? No fui capaz. Me tuve que literalmente poner en cuclillas. O sea, en cuclillas. En el suelo, ¿vale? Es decir, estar así en el suelo. Y llamé a Alonso, que era en este caso el monitor, el entrenador de allí. Digo... Alonso... Y además no podía, ¿eh? Digo... Se me han montado los abdominales, tío. Me dice... Tíralo al suelo. Claro, me tiré así de boca arriba. Me dice... No, no, no. Al revés. Y boca abajo. Y dice... Y ahora estírate. Lo que tienes que hacer es estirarte, tío. Un dolor que te cagas tú. Y desde entonces creo que no he hecho abdominales. Y de eso ha pasado año y medio. Bueno... Le cogí miedo que te cagas tú. Madre mía. ¿Vale? Luego otro... Es que... Vamos a ver... Es que... Me puedo poner aquí a contar mi puta vida, como de costumbre. Y al final un vídeo de 15 minutos acabo durando 40. Y no es coña. Le cogí miedo a meter peso a todo, ¿vale? Por el hecho de que... Mi vida actualmente es... Estoy tres meses, cuatro meses, cinco meses sin ir al gimnasio. Me apunto un mes. Las dos primeras... Tres primeras semanas voy a tope. ¿Qué pasa? Cuando eres más joven, tal y cual... Pues eso... Pues no te pasa factura. Ahora eso... Tío... Me metí una de caña en los putos bíceps. Me pegué una semana tú pensando que me había roto los bíceps. En serio, ¿eh? Literalmente... Bueno, de hecho, claro, si me tuve que poner... Tuve que ir hasta al médico, tú, de urgencia. Ya una noche de madrugada, porque no eres capaz, tío. Me tuve que poner un esto, ¿vale? Como un collarín nuevo, tío. O sea, una cosa para patar el brazo, ¿vale? Por el hecho de que... Si yo hacía este movimiento, me mataba tú. Pero de loco, o sea, no podía hacer nada. Tal cual, no podía estirar el brazo, nada, nada. Tiene que estar así. El momento es que hiciera cualquier tipo de movimiento con el brazo. Es decir, que no estuviera destensado... ¿Extendido? Extendido, ¿vale? Que no estuviera extendido y tal. Me dolía. Al final, lo que tuve que hacer cuando fui al médico es lo contrario. Me cogió la mujer y me hizo así. Me la abrió un teo. Dice, date masaje. Dice, lo que no puedes hacer es... Si tienes este músculo mal en este sentido, ¿vale? Porque eran unas agujetas de caballo, pero... No sé si puede tener algún dejarro. Yo creo que no. Lo que no puedes hacer es... Mantenerlo así. Porque además lo mantenga. Es decir, si no mueves este músculo, lo que va a pasar es que cada vez va ahí peor, 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 peor. Así que lo que tienes que hacer es forzarlo. O sea, en este sentido. Para que se vaya moviendo y que no se vaya acostumbrando. Y así, amigos, es como conquistar vuestra madre. Vale. Pero pasé muy mal, ¿eh? Te digo, parecía imbécil. Cada vez que tenía que ir a dormirme, porque encima no me podía dormir con el puto dolor, tío. Me acostaba así con un brazo de aquí. Otra cual, ¿eh? Me dejaste yo en la cama así. Y yo que soy de dormir de lado, no puedo. Porque este brazo se acaba abajo y me duele. Tengo que estar así. Para otro lado, tampoco, porque me aprieto con el brazo. Tío, durante unos días pareció normal así durmiendo, tío, boca arriba. Oh, qué mal lo pasé, tío. Y si a mi hermano le pasó eso, hizo un mal movimiento. Es que yo fui por demasiada tensión. O sea, demasiado sobreesfuerzo. Vale. Yo estoy ya cansado, pero bueno. Se ha cansado de verlo. No, no, pero estoy planteándolo y digo, me cago en la puta. ¿Cómo voy a acabar? ¿Cuántas rondas van a ser? ¡El enfoque! Vale, muy bien. Vale, Frizz, con piezas juntos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me ha gustado. Me mola mucho la estética de gimnasio. Así con colores oscuros, ¿vale? Con el negro y tal. Y luego con ese... Los tonos amarillos molan mucho. Está muy guapo. La franjita y tal. Da el toquecillo. Dos. Uno. ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Qué titán! Eso es. Agafardera. ¡Oh, my God! Hay que sufrir. Hay que ganar, tío. Lleva la petaca, el sonido ahí, el suelo. ¡Ah, sí! ¡Qué f***, amor! ¡Qué f***, amor! No puedo, tío. Me duele muchísimo. La cadera. No, pero es que lo mejor es el abdominal, no mejor el otro. Dice, pues en vez de hacer pesas puedes probar a hacer las cuerdas de batalla. Las cuerdas de batalla es lo de hacer así con las... Siempre me ha molado hacer eso. Me he dicho siempre me he querido hacer eso porque nunca he podido hacerlo, la verdad. Me ha molado. Lo veo ahí... A todos los titanes, ¿vale? Veo ahí con las cuerdas... Pero en mi gimnasio nunca lo ha habido, la verdad. Pero es que no sé, me mola mucho el tema de musculación. Te va a pesar. ¡Ojo! Eso es el pulmón, gente. Se está saliendo. No que sea el Michelin. Salta, 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 salta. No, yo no puedo hacer esto. Ahí, 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 ahí. Va, salte, salto, salte, salto. Ahí. Salto, salto y vuelvo. Eso es, vámonos. En plan... No. Por abajo, esta zona de aquí. Pues te digo una cosa. Veo mucho mejor a Frisco a nivel de acitud que al millón. Ahora ahí no es coña, tío. O sea, al millón lo veo todo el rato quejándose. Igual sí que es cierto que, coño, puede ser porque solo esté saliendo eso en el vídeo porque es su vídeo, ¿vale? Y a Frisco lo veo de puta madre, ¿eh? Que va a estar reventado. Sí, pero el tío... Calladito, ¿sabes? Sí. Ahí, ahí. Toma. Pero... Que no... Salto, salto. Eso es. Eso es. Vamos. Ahí. Esto es las cuerdas de batalla, ¿no? Lo que estáis diciendo vosotros. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. O sea, nunca lo he probado. Es una cosa que me molaría. Y tanto el tema este de las cuerdas como el tema de la rueda, tío. Levantar la rueda me molaría muchísimo también. Me echó el lobo, ¿eh? Vamos, ahí. Bien, bien, bien. Vamos. Bueno, chicos, ¿cómo lo habéis visto? Una más, ¿no? Sí, yo mal, pero... Eso es verdad. No, hombre, no. Sí, le pone mucha ilusión. Le pone muchas ganas, tío. Ya. Pero me parece como... ¡Wow! No me doy las costillas hoy. Ya me duele esta mierda, no sé por qué. Claro, no. O sea, ya te duele. Te va a doler todo el cuerpo. También es difícil, tío. Es duro. Pero verás. No me lo sé de memoria. Lo pone ahí detrás, justo detrás tuya, ¿vale, tío? Esperemos, esperemos. Que me molesta muchísimo porque, por ejemplo, voy aquí a la mierda esta de la rueda, que parezco paralítico saltando, y es literalmente que me duelen tanto las rodillas que no puedo saltar, tío. Es decir, que en los momentos de hacer el movimiento así, me duele y me trabo, tío. Y es como que mi cabeza me dice, no hagas esto, mi cuerpo lo hace y me descoordino. Y encima luego me duele un montón. Es una estrategia para que piense que es una mierda. Vale, chicos. Vamos. Otra vez. ¡Vamos, hostias! ¡Ey! Mirad al Tigre, dice que sí. ¡Vamos! Me ha gustado. Estás tirando, gente. Frisco, estás tirando. ¡Salto, salto! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Bien! Acabado, ¿eh? Acabado, por favor. Dejó a enfocar un vídeo, tal cual, ¿eh? Que no puedes ni hacer un salto, tío. Que he hecho deporte toda mi vida en planqué. Que saltar era algo súper básico. Pero claro. Cuatro años sentado en un ordenador sin que me haga falta. O sea, tengo totalmente el mismo pensamiento que en plan. Siempre he sido un tío hiper deportista. No he estado ni un solo momento de mi vida parado sin hacer deporte. Menos ahora que estoy en el tema este del streamer en YouTube y de los huevos, tío. Que, yo digo, llevo pues un año. Desde el año pasado. O más, yo creo. Más. Sin hacer nada. Que antes me pegaba unas caminatas no sé qué. O levantaba no sé cuánto. Y ahora he cogido antes un esto y he dicho, joder, tío. Estoy reventado. Y en plan, loco. O bajo y subo una vez las escaleras y digo, madre mía. Estoy reventado con el pulmón fuera. Y en plan, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? ¿Cómo hemos llegado a esto? Entiendo su frustración en ese sentido. No entiendo. Abra en paso. Lo peor es que pierdo. Abra en paso. Vale, ahora damos un poquito de tecnología, ¿vale? Vale. Dale, titán, dale. Dale más fuerte. Reventalo, papá. Con el escudito. Entiendo a recibir golpes, creo. A ver, obviamente aún no me pego a nadie. La solución a hacer streamer de deporte. Tal cual. Pero creo que se me dará bien recibir golpes. De hecho, ¿sabéis que le he pedido a mi hermana la cinta de correr para ponérmela aquí delante? ¿Vale? O sea, aquí delante. Y ponerme a ver esto, pero corriendo. Mientras estoy en directo, tío. Un par de horas. ¿Qué pasa? Que mi madre no quiere, tío. No quiere meter a una máquina en casa, tío. No sé. O sea, la máquina de la cinta. Ya estoy dentro. Vale, pero molería mucho. O para ver las series así de chill. Dos horas andando, tío. O sea, me metes dos horas diarias andando. Retiriendo hostias por todos lados. Toma, tonto. Va, pega. ¡Dios! Tengo por el festillo que le pega, eh. Agarra no, pero por ejemplo cuando le pega que como que hace un pequeño zoom, ¿sabes? Me jodeo un poco la muñeca, ¿sabes? Porque pega mal. Dios, me sabe mal estar tan hecho mierda con todo, eh, tío. Y nada, pues un poco, un poco de desastre. Si le duele la muñeca es porque pega mal. Por eso le duele. Deprimente. Triste. En plan, por cada persona que se suscriba a este vídeo, hay un 1% más de posibilidades de que se me cubre la rodilla. Título del vídeo. ¿Tiro la toalla por mis lesiones? ¿Cómo que no? Sí, sí. Y aún el peor de los casos en el que me duele la rodilla, le voy a partir la cara hoy en igualmente. Un mensaje positivo, me esforzaré, mataré a Reven. Esa es, muy bien. Si os suscribís, no. Siempre positivo. Bueno, resumen del día de hoy. Ha sido un poco gracioso por el frizz que ha venido y se ha muerto en el circuito ese. Muy buena la cámara, eh, te digo, eh. Supongo que han habido algunos planos divertidos. Sí. Pero la realidad es que hoy ha sido un día súper deprimente para mí porque me dolía la parte… No sé cómo se dice, la parte esta que… La hernia de Stacks, ¿te acuerdas? Creo que es esta zona. Donde yo tuve la hernia también. Sí. He empezado a pegar dos puñetazos si me he hecho daño en la… En la… ¡Muchas gracias! El Pukep. El Pukep. Welcome, welcome. Yo ojalá tuviera una cinta de correr en mi casa ahí con una tela enfrente o algo. Ya, tío, sería de locoso. Pero… A ver si espero de aquí a dos o tres días, ¿sabes? A tope. Y Reven murió. Ahora iremos a ver a Reven, eh. Te digo, personalmente me cae bastante bien el millor. De hecho, a nivel personal no sé por qué congénimas con el millor, pese a que tenemos diferencias de pensamientos y tal, pero no sé por qué, tío. Muñeca. Hoy me he ido realmente deprimido. Me cae muy bien. Aún así voy a intentar darlo todo, voy a intentar dar al cien por cien. Moraleja, hacer ejercicio siempre y no os dejéis perder porque si no pasa lo que pasa. Y nada, tío. Espero que hayáis disfrutado este vídeo. Ha sido deprimente. Me he cabreado un montón. Estoy triste. Acordaros de suscribiros. Y cabreado y triste consigo mismo, no por otra cosa. Por favor, que si no, Stonics, no lo voy a pagar. Besito y nos vemos en el próximo blog de boxeo. Me gusta, me gusta, me gusta. Ahora vamos a ir a ver el de Reven, gente. A ver las diferencias. A mí nomás me cae mal porque en LOL es muy tóxico. Sí, sí. Tiene ciertas cosas que, bueno, sabes, pero bueno, que te digo, que no porque haga algo ya me tenga que caer mal. Si él es tóxico, bueno, pues tóxico, pero luego tiene algo que, no sé, que me cae bien de él, sabes.